Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, si no me conocen yo soy Luis Horacio y en esta ocasión vamos a hacer un juguetero móvil que sirve como carrito para niños Hola a todos, tal como lo pudieron apreciar ahora vamos a hacer este padrísimo juguetero o cajón móvil para guardar todo tipo de cosas, pero como repito yo en este caso lo usaré para los juguetes de mi hija, ya que se han ido acumulando y ya esta cajita que tenemos no es suficiente, aparte que el ser móvil será mucho más fácil de poner donde sea y hasta mi hija podrá jugar con el empujándolo o jalándolo para donde ella lo necesite, que aquí yo lo hice un poco grande así que hasta ella cabradito, y lo mejor de todo es que es reciclando las maderas que nos encontramos así que no gastaremos casi nada que siempre es el principal objetivo del canal, pero ya sin más que agregar veamos que necesitaremos para hacerlo, vamos a necesitar en mi caso las maderas que nos encontramos y que son como unos pallets, pero si no una madera de MDF o un triple eye de más o menos 1 o 2 centímetros de espesor y que les saldrá mejor comprar la hoja completa, pero como ya se los mencioné aquí aprovecharemos estas, de manera opcional un tubo de pvc de 3 cuartos de pulgada y uno de medio para que vaya por dentro de este mismo y así podrá ser el eje de las ruedas, que si no solo compran ruedas del tamaño que ustedes quieran, una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma, varios tornillos y de distintos tamaños, el desarmador y taladro inalámbrico de preferencia y yo en este caso lo pintaré de blanco, ya que es la pintura que tengo aún de sobra y que es la que uso casi en todos los videos, en este caso no usaré barniz ya que tengo un sellador que aunque no queda igual, lo protegerá y le dará una capa como si fuera un barniz también, de igual forma utilizaremos una sierra para cortar todas las maderas, pero mejor ahora veamos como hacerlo, lo primero que haremos y si ustedes también tuvieron la suerte de encontrarse o conseguir gratis unos pallets que si compraron la madera completa pueden saltar hasta el minuto que se ve en pantalla, pero aquí solo vamos a quitar lo que tengan de más, como en este caso estas maceteras que lo único que hago es darle unos cuantos golpes para zafarla ya que tiene muchos clavos y que como ven quedan todos salidos, lo cual es sumamente peligroso y más porque estos ya se encuentran super oxidados, así que con mucho cuidado trato de quitar cada uno de ellos primero pegándole al clavo para que la cabeza salga lo más que se pueda y así después con la ayuda de nuestro martillo los sacamos con el aditamento que por lo general viene del otro lado de donde se le pega, que ya que los hayamos quitado todos se verá más o menos así como se ve en pantalla y que como ven al pegarle a las maderas aflojamos algunas de ellas, así que solo tomo mi taladro y le hago un agujero a la madera para después avellanarlo y que se pueda esconder el tornillo, y después fijo esta parte floja con este mismo, esto lo van a hacer con todas las que necesiten y así les quede todo otra vez unido, tal como se los muestro aquí, ahora tomamos una regla y en mi caso voy a marcar el sobrante que tiene para poder cortarlo en la medida de todas las demás maderas, esto también lo hacemos del otro lado pero aquí tomando en cuenta la madera más corta que haya y después marcar a esa medida que aquí es a 5 centímetros, así que marco las dos primeras que son del mismo tamaño y después con la ayuda de mi escuadra marco toda la línea a lo largo de todas las maderas justo como se ve aquí, ya así solo sujetamos nuestras maderas con unas agarraderas y ya fijas tomamos nuestra sierra y cortamos sobre la línea que acabamos de marcar, que aquí corte primero a lo largo pero después lo volví a acomodar pero ahora de manera horizontal o por el lado más corto, que aquí me fijé que tenía una madera en el lateral y que me servirá más adelante, así que al igual que con las maceteras la quito pegándole un poco con nuestro martillo y así pueda removerla por completo, recuerden que tiene muchos clavos oxidados así que tengan mucho cuidado, ya que se la hayamos quitado reserve, ahora y de igual forma corto con la sierra, para que ya que lo hayamos cortado se vea de la siguiente forma, después y como yo voy a formar una caja o cajón voy a marcar toda la madera a la mitad, que más o menos es a 50 centímetros, que ya que lo hayan marcado todo lo largo de la misma ya solo la delineo con mi lápiz y regla, que ya estará lista para cortarse, así que vayamos a ello, para eso vamos a acomodar nuestra madera o en este caso el pallet ayudándonos de la madera que quitamos de un lado, ya que no tiene como sujetarse en medio, pero claro ustedes pueden voltearla y no tendrán problemas, ahora ya solo sujétela con unas agarraderas para que ya que la tengan fija, cortemos con nuestra sierra justo encima de la línea que acabamos de marcar, si lo hacen con el pallet tengan cuidado de sostenerlo muy bien, ya que como las maderas solo están agarradas por los lados, se les pueden llegar a zafar y caer, así que tómenlo en cuenta, que ya cortada deberían de tener los dos pedazos tal como se los enseño en el video, pero como les dije no vienen agarradas todas las maderas, así que no tienen nada de estabilidad, así que haremos un marco marcando la madera que nos sobró a la medida que tiene el largo de nuestra madera que es a casi un metro, esto lo vamos a hacer igual para la otra madera, solo que ahora con los dos que nos sobraron de esta misma, así que solo ponemos una de ellas en su lugar y marcamos la otra para que quede al tamaño que la necesitamos, que ya que lo hayan hecho, ahora tomo mi sierra y corto las dos que acabamos de marcar, es decir la más larga y la otra corta que teníamos, ya así ahora solo tomamos un poco de pegamento o en este caso el mismo sellador y le ponemos a lo largo de toda nuestra madera, y ya que lo hayamos hecho, la ponemos encima y justo en la orilla de nuestras maderas para formar la parte lateral de nuestro marco, e inmediatamente después hacemos unos agujeros a todo lo largo de esta y en cada espacio donde hay una madera que sujetara, después avellanamos para que se puedan ocultar los tornillos, para que ya que hayamos hecho todos los que necesitemos, ahora ya solo los fijamos con sus respectivos tornillos y nuestro desarmador o taladro inalámbrico de preferencia, para que al final y como lo pueden ver, ya queden totalmente fijas todas las maderas, ahora hacemos exactamente lo mismo con la otra madera que tenemos, solo que aquí como son dos, ponemos pegamento en cada una de ellas para que ya que lo hayan hecho, las acomodamos en la orilla de esta misma y así después podrá hacer los agujeros a la madera por la parte de arriba y de igual forma avellanamos estos para poder esconder los tornillos y ya así fijarlas con estos mismos y con la ayuda de su taladro en este caso, que al final deberían de tener algo como esto, aquí ya no se los mostré ya que se hubiera alargado mucho más el video, pero quité la madera que estaba en medio y la puse en la otra orilla para poder formar la parte lateral del marco que faltaba, ahora ya nada más hay que marcar en mi caso 40 centímetros en nuestras dos maderas, ya que así obtendremos las cuatro que necesitamos para hacer nuestro cajón o caja para guardar lo que queramos, y lo hago 40 centímetros ya que así me sobrarán otras de 60 centímetros, y así tendremos un rectángulo más parecido al carrito que queremos, que ya que lo hayamos hecho, ahora tomo mi sierra de inglete y corto justo sobre la línea que acabamos de marcar, esto lo hacemos en las dos maderas para que ya que las tengan cortadas, ahora podamos medir las que necesitamos en nuestro medio para formar nuestro marco completo, que aquí como las maderas no están exactas, saldrán medidas diferentes cada vez, así que solo midan y marquen a largo que las necesitan y así después cortar con nuestra sierra, y obtener todas las que se requieran, que como les dije yo aproveché todas las maderas que sobraron del mismo palet y así no gastar un centavo más, que al igual tuve que utilizar unas que tenía de otros proyectos pero aún así no gasté nada, que ya que tengan todas cortadas ya solo fíjenlas tal como decimos con las largas, es decir, hacer unos agujeros y avellanarlos para después fijarlos con sus respectivos tornillos, esto lo hacemos con las cuatro maderas o marcos que queramos hacer, para que al final tengan algo más o menos así, que son las dos de 40 centímetros y las otras dos de 60 centímetros, y claro con sus marcos completos, ahora vayamos a lijarlos un poco entonces tomamos nuestra lijadora y le pasamos un poco a todas las maderas y más porque aquí va a ser algo que estará manipulando mucho mi hija, así que no quiero que se rasguñe o lastime por accidente, pero claro depende para qué lo quieran usar, lo pueden dejar mucho más rústico si así lo quieren, que ya que les hayan lijado su entera satisfacción, ahora tomamos nuestra pintura, en este caso blanca, y le damos un par de manos a todas las maderas, que aquí debí de haber aplicado el sellador primero y en un momento verán por qué, que de igual forma ya que las hayan pintado su entera satisfacción, ya solo dejen reposar para que se seque perfectamente, que ya que lo haya hecho, ahora le pasamos con nuestro barniz o en este caso el sellador, que aunque no quede igual, la protegerá de la misma forma, y más porque no es algo que vaya a estar al intemperie todo el tiempo y menos si lo utilizan nada más para guardar lo que crean necesario, que al igual ya que le hayan aplicado las manos necesarias, dejan reposar para que se seque perfectamente, mientras lo hace voy a hacer las ruedas, que aquí las vamos a hacer de madera tomando de referencia un círculo grande que ya tenía cortado y así al igual no gastar nada, ya que todas estas maderas que tengo son de proyectos anteriores, así que ya marcado los círculos solo las sujetamos con una agarradera y corto con la caladora, tal como se ve en el video, esto lo van a hacer con las 4 que necesito, que en mi caso serán 8 porque está un poco delgada la madera, y ya cortadas se deberían de ver más o menos así, ahora lo único que vamos a hacer es poner pegamento en uno de los círculos e inmediatamente después pegar al otro que tenemos, esto lo van a hacer con los 8 círculos que aquí solo hay 4 pero solo es para la muestra, ya así podríamos dejarlas reposar y se pegarían bien, pero para que queden mucho mejor las vamos a fijar una con la otra con unos cuantos tornillos, justo como se los enseño aquí, de esta forma no habrá manera de que se despeguen, pero ahora solo reservan, ya que se hayan secado se verán de la siguiente forma, que como ven se notan un poco amarillentas y creo que es porque como las maderas tenían algo de humedad, esta no dejaba que la pintura se secara en su totalidad y dejara entrever la beta de la madera pero como amarilla, que la verdad no me molesta y así lo dejaré, ahora hay que unirlas, para eso solo vamos a hacer unos agujeros en las orillas de las maderas largas, ya que quiero que quede como un rectángulo pero no tan angosto, estos los van a millanar para ocultar el tornillo también, ya he hecho solo acomodando sus maderas y poniendo los tornillos primero en la que perforamos, los fijan con fuerza para que entren bien, después volteamos la madera y hacemos exactamente lo mismo con la otra parte, es decir, poner los tornillos y fijarlos con la ayuda de nuestro taladro o desarmador, ya solo fijamos la última madera larga que al igual que con las demás, solo traten de sostener lo mejor posible estas mismas y así tornillarlas entre sí, y queden lo más parejas posible, que al final les debería de quedar tal como se los muestro en pantalla, que creo que lo hice demasiado alto pero así cabrán más cosas, ya solo falta ponerle la tapa o base para completar nuestra caja, y aquí compra una madera de MDF de 3 milímetros de espesor, pero claro si la quieren más fuerte o van a poner cosas muy pesadas, si les recomiendo que lo hagan con una madera más gruesa, ahora ya nada más fíjenla con sus respectivos tornillos para que ya que lo hayan hecho, ya tengan completa su caja, que ya solo faltan las ruedas, así que veamos como ponerlas. Para eso vamos a medir a que altura queremos nuestros ejes para nuestras ruedas que en este caso son los tubos de PVC, así que yo aquí marco a 7 centímetros de lado al centro y de abajo hacia arriba a 3.5 centímetros, y donde se encuentren esas líneas ahí será donde voy a preparar, que en este caso lo haré con una broca del ancho del diámetro del tubo de PVC de 3 cuartos de pulgada, esto lo van a hacer en los dos extremos de la parte inferior de nuestra caja y claro de los dos lados, tal como se los muestro en el video, que ya que los hayan hecho, traten de meter el tubo más ancho en ellos, que como la broca era del diámetro exacto, entran demasiado forzados, así que solo abocar un poco los agujeros y claro una vez más con la misma broca, esto háganlo en los cuatro hoyos que hicieron para inmediatamente después puedan meter sus tubos, justo como lo ven aquí, puede ser que todavía tengan que hacer un poco de fuerza, pero ese es el punto, que no queden flojos, ya que queremos que el tubo de 3 cuartos de pulgada quede lo más fijo posible, que ya que lo hayan metido, aquí yo calculé más o menos como 2 centímetros o 2 dedos para que quedara fuera el tubo, y después corté con mi sequeta, tal como se ve en pantalla, que al final corté mucho más porque realmente solo necesitaba que saliera un poco, que ya que hayan metido y cortado los dos tubos, ahora metan en estos los otros dos de media pulgada, que deberían de entrar sin ningún problema, y al igual que con los otros solo dejamos unos 2 centímetros de más y cortamos con la sequeta tal como le hicimos hace un momento, y aquí todo dependerá de la rueda que hayan hecho, es decir el ancho de la misma, y claro que en los dos lados quede del mismo tamaño, que como lo pueden apreciar ya dentro de los dos tubos se mueven con toda libertad, sin atorarse o nada parecido, ya para terminar solo hacemos los respectivos agujeros a las ruedas y exactamente en el centro de las mismas para que queden a la misma altura, y al igual que con los agujeros de la caja, estos hay que abocardarlos también, que de igual forma no deben de quedar muy flojos ya que la rueda no es la que girará sino el tubo, así que esta de preferencia debe de quedar fija, que ya que las hayan perforado todas se deberían de ver de esta forma, pero mejor ahora veamos que tal ya se ven puestas en nuestro cajón y ya todo terminado. Como lo pueden apreciar así es como queda y la verdad es que se ve genial, que yo aquí lo adorné pintándole una cara de perrito al frente y con sus dos orejas con dos maneras cortadas en medio circula en la parte de arriba, que por supuesto ustedes lo pueden decorar como más les guste, también como lo pueden notar es que a pesar de que se ve y quedó muy pesado, este se puede mover fácilmente por las ruedas que le pusimos, y que al final solo las fijé poniéndole una tapa para tubo de media pulgada y así no se saldrán para nada, que como les dije esto no nada más es para usarse como jugueteros sino que también lo pueden utilizar como un cajón móvil en su cocina o cualquier cuarto donde tengan un espacio de sobra como aquí debajo de mi mesada, y que es perfecto para poner en mi caso las croquetas de mis perras y gato, o como aquí que pongo refrescos, cereales o lo que ustedes necesiten guardar, ya sea aquí o en su garage o hasta en sus cuartos ya que se puede hacer del tamaño que ustedes quieran, pero como se los repito yo lo utilizaré como juguetero para mi hija y que como ven le cabe muchísimo, y aunque pesa mucho este se puede mover con facilidad así que no tendrán problemas al limpiar o cambiarlo de lugar para cuando lo necesiten y que como ven a mi hija le encantó, ya que tiene acceso a casi todo lo que hay adentro y que digo casi porque este quedó un poco alto, pero por el momento le pondré una caja de cartón en la parte de abajo para que queden más arriba todos sus juguetes, pero como lo pueden notar ella busca la forma de sacarlos y así podremos enseñarle a que guarde todos ellos al terminar de jugar, también y como se los había mencionado, lo pueden utilizar como un carrito y pasear a los más pequeños ya sea en su casa o algún parque poniéndole alguna cuerda para jalarlo, pero mejor díganme en los comentarios si es que les gustó y si está algo que harían para ustedes o para sus hijos, sobrinos o nietos ya que me encantará leerlos, como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscribanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y ahora ya tenemos TikTok, así que dense una vuelta y claro chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les hará de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias.